...propagar a las demás bodegas, así teniéndolo confinado, también se pidió apoyo de la UMAPS, apoyo de COPECO y apoyo de las Fuerzas Armadas, para que poder tener este incendio controlado y hasta el momento estamos en la etapa de remoción, enfriamiento, ya está completamente controlado, solo falta la extinción total. Bueno, gracias Cristian, ya la gente de aquí de la UNO ya puede evitar preocupación. Sí, ya el juego ya no se pasa a ningún otro local, solo esté la importadora ella que tomó juego en un 100%, hay que dejar completamente apagado toda la mercadería que estaba ahí.